Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Es la comarca lagunera, es el Santos frente a Monterrey a continuación a través de VIX, la invitación para que se queden con nosotros. Muy buen partido en esta apertura 2022 en la jornada 1. Deudas pendientes de los dos equipos para esta temporada que apenas inicia, es el silbatazo del árbitro de Jorge Pérez Durán. Y arrancan ya los primeros 45 minutos, aquí estamos a través de VIX. Tu apertura 2022 en esta temporada que ya comenzó y que se va a ir rapidísimo. Cómo rápido va el Charal Orrantia buscando la pelota en el corredor del área. Mete la pausa, le mete el freno porque le caen dos a la marca. Sigue Orrantia, va a sacar el servicio a segundo poste. El balón que se levanta y el Mochis se queda con ella. Ahí está Luis Cárdenas. No alcanza la pelota que bota, no pueden quedarse con ella. Ahora sí sale bien, perfecto. Poncho González con este esférico abriendo el esférico para donde ya la tiene otra vez el conjunto de rayados. Y allá va Alfonso González. Poncho hay dos dentro del área buscando este servicio, buscando Funes Mori. ¡El remote de cabeza! Aparece Acevedo, espectacular porque Aguirre había entrado seco el martillazo del uruguayo. Y perfecto atrás, otra vez, otra vez es la figura. Lo fue el torneo anterior y otra vez arranca así el campeonato Acevedo. Marc. No, no es nada nuevo, ¿no? Primero el remate de Aguirre, algo habitual en él. La interacción que no permite que haga el 1 por 0 rayados. La distancia era tan corta que no era fácil, ¿no? Y con la potencia con la que remató el uruguayo. Allá viene el servicio, como va hacia afuera, el cachorro que se levanta. Le va a quedar para Estefan Medina, que ya la levanta, busca para Romo. Romo viene con el servicio, cuidado, está dentro del área. Le queda Funes Mori, gol. ¡Gol! ¡Gol! Apareció Rogelio Funes Mori, se beneficia del rebote. Le queda de frente y Rogelio Funes Mori, que no tuvo un torneo para destacar en la anterior. Las marcas ahí cerradas. Estefan Medina, el cachorro. Maxi Mesa atrás, viene Leo con el servicio a segundo poste. Félix Torres, con el remate, después Mateus. Mateus Doria, la mano hacia afuera como defensa central, que es y no. No puede caer en el empate para Santos Caro. Se equivocó de área, ¿no? Me parece. Pues el remate que le había ganado muy bien Félix Torres. Ahora iremos con Dani Velasco al terreno de juego. A medir la temperatura después de la anotación y la reacción ahí en las bancas, porque por lo pronto la tiene Maxi Mesa. Quiere avanzar, pero termina él mismo recuperando y tocando para Rogelio Funes Mori. Y ahora el trazo va para Aguirre. Aguirre dentro del área, el 2 por 0, 2 por 0, 2 por 0, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de rayados! ¡Espectacular la definición, pero maravillosa la gestación de la jugada para el conjunto de Víctor Manuel Bucetich, que ya lo está ganando en activo con el de hoy. Ahí están los 38. De Bucetich, pedían falta dentro del área. ¡Qué dice el árbitro penal! Lo marcó raro, ¿no? Como de acción retardada, como que me voy, no me voy. Como que recibió la indicación de alguien para marcar ese penal, Marc. Sí, de su asistente, creo, ¿no? Porque él quizás no lo ve y acaba confiando en la posición del asistente, que incluso se va directamente hacia la línea de fondo, ¿no? Lo que pasa es que el VAR considera que él lo juzgó bien. O que no tienen elementos para decirle que estuvo mal, por eso no lo llamo. Ese es el tema. Yo creo que sí hay elementos para que la vaya a ver, pero bueno, pues decidieron que no. Y va a venir Fer Gorriarán. Allá viene el uruguayo contra el Mochis. ¡Gol! 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 Se mete al partido. Santos se mete al partido con este muy buen cobro de Fernando Gorriarán. El reingreso al terreno de juego. Por lo pronto vendrá este servicio Gorriarán. La combate allá dentro. Remate de cabeza. ¡Gol! 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 Aparece Fénix Torres. Sensacional testarazo el servicio de Gorriarán. Le gana a todos en la marca. Poquitín. Allá en el contacto. Ya levanta la mano. Y va a venir con comba hacia adentro. Todos ahí en el área. Viene el servicio. Cerrado. ¡Qué cerrado es el servicio! Casi el gol olímpico. Atento. Está Cebedo para mandar hacia el otro. Tiro de esquina. Marc. Toca. Va de regreso. En cuenta para Harold Preciado. Que se pone de frente. Por fuera la pide Leo Suárez. Hay tres dentro del área. Que ya la piden. Viene con el recorte. Saca este servicio. Segundo poste. No alcanzó a Yaomar Campos. Estiró la pierna. Tampoco John Estefan Medina. Buena la jugada de Santos. Marc. Ya con Leo Suárez y Jordan Carrillo. Intercambiando bandas. Cuando como enganche. Aquí Aguirre queda como referencia. Funes Mori. Jala muy bien la marca. Tiene ese espacio. Y acaba filtrando un balón. Si estaba adelantado. Cuidado con esta pelota larga. Ya está saliendo el Mochis. Y se queda bien con el esférico. Lo corta ante la amenaza Santista con esa pelota. Aguirre va y se toma tiempo para meter el cuerpo. Fajarse bien sobre la marca. Saca este centro. El despeje defensivo de Félix Torres. Y luego aquí Funes Mori. Da un latigazo como si lo hubiese. Vamos a ver aquí si hay o no hay. Pues sí. Si no. Ay caray. Esta es de VAR. Porque además Orrantia no hace absolutamente nada. El fútbol no se juega así. No. Entonces la decisión termina siendo más complicada. Aquí va Pérez Durán que dice. ¡Penalty! Pérez Durán checa que nadie se meta al área. Viene Funes. ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Celebra la afición Rayada! ¡Cobra impecable el mellizo! Y Rayados vuelve a tomar ventaja. ¡3 a 2, Caro! Lo engaña perfectamente Funes Mori a Carlos Acevedona. Con los brazos, con el cuerpo y acaba desviando. Destacado lo de Isair González. ¡El balón en este rebote que pasa por encima del travesaño! Y se le escapa otra posibilidad al equipo de Santos. ¡Aquícivamente! ¡El balón está en el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos llega! ¡Se roba la pelota! ¡Y se la lleva porque Santos! ¿Cómo reconstruyes ya a la luz de este resultado? Porque Santos sigue siendo mejor. No, y el momento anímico lo tiene Santos, Marco. O sea, está crecido, está en su casa. Está sabiendo que puede darle vuelta al partido. Aquí en el esférico esto va a ser penal. ¡Penalty! ¡Penalty! La falta sobre Harold Preciado. Un choque, dos choques. Viene la falta. ¡Imposible! No marcar este penal. Y aquí está el señalamiento. Vamos a ver la repetición. Aquí está. Tomando la decisión para dónde lo va a cobrar. ¿Cómo va a vencer el arquero de rayados? Tiene el huevo. Se prepara. El árbitro señala. ¡El cobro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Le da la vuelta! Preciado se encierra. Ahí el partido se termina. El árbitro Jorge Antonio Pérez Durán dice suficiente por hoy. Se acaba el duelo. Y el equipo de Santos le gana 4 por 3 a rayados. El árbitro Jorge Antonio Pérez Durán dice suficiente por hoy. El árbitro Jorge Antonio Pérez Durán dice suficiente por hoy.